¿Alexandre el Grande o cómo se usa ese nombre? Alejandro el Grande fue nacido en 356 veces en Pela, la capital antigua, o la capital del antiguo reino de Macedonia. Macedonia. El rey Philip II y la reina Olimpias. Como uno de los más acumplidos de la historia, Alejandro el Grande vivió una vida llena de triunfo hasta su muerte de 323 veces a la edad de 32 años en el Nubachadesar Palacio de Babilón. Aunque su muerte no esperada, no está conocida porque la causa de su muerte fue estimada que fue causa de fiebre alta. La estatua fue replicada de la estatua original de Alejandro el Grande que está exhibida en Istambul, el Museo Arqueológico de Istambul. Y está conocida como la escultura de Mansia en el medio del siglo III. Ah, entonces tenían...